Muy bien, aquí estamos con Emilia Recondo, candidata a primera consejera escolar. ¿Qué elección han metido en el día de hoy? Impresionante, la verdad que tenemos una alegría increíble. Es un momento histórico en Chacabuco. Estamos felices, felices. No te puedo explicar porque estoy llorando desde que salí de la escuela. Con todo lo que me abrazo yo, de la alegría que tenemos. ¿Cómo la viviste fiscalizando? La verdad no, mi mesa particularmente, muy tranquila. Todo en orden, pudimos fiscalizar las dos partes bien. Cerrar la mesa bien, ningún tipo de inconveniente. Sorprendió la diferencia, porque se ha hablado de algo muy reanido y terminó sacando una gran ventaja. Sí, sabíamos que íbamos a tener una buena diferencia. Sabíamos que íbamos a ganar y sabíamos que íbamos a hacer una buena diferencia. Estamos muy contentos. Ahora ya la cabeza puesta en lo que va a ser el 10 de diciembre. A partir del 10 de diciembre. Vamos a cambiar Chacabuco, que es el objetivo que tenemos. ¿En cuanto a la educación? Mejorarla, en todos sus aspectos. Felicitaciones, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Es una fiesta total. La verdad que todavía no alcanzo a analizar todo lo que está pasando. La gente nos acompañó. Estábamos confiados, seguros. Todo el grupo de militancia, los candidatos, con Víctor a la cabeza. Estaban muy confiados. De aquel momento en diciembre, cuando empezamos a mover por la candidatura de Viola, sabíamos que la gente necesitaba una figura nueva. Necesitaba a alguien que, sin compromiso en lo político, pudiera empezar a ser representante genuino de toda la población. Que a nuestro criterio vivía postergada durante muchos años. Y bueno, simplemente nosotros con una propuesta clara, concreta, llegamos a la gente puerta a puerta. Era la campaña que Víctor propuso y la campaña que todos nosotros de la Unión Cívica Radical en aquel momento queríamos. El apoyo se fue consiguiendo a medida que fueron pasando los meses. Se logró un consenso, se logró una unidad genuina en el partido, en la Unión Cívica Radical. Se logró congeniar cosas con el PRO y tratar de no llegar a una instancia de elecciones internas, que nos ayudó muchísimo. Yo creo que es un gran salto de madurez política. Y hoy es un gran salto de madurez de la sociedad. Que dijo, bueno, optó por la opción de Víctor Ayola. Y se terminó con las dádivas de un Estado que no le garantiza el bienestar que la gente necesita. O sea que estamos felices, contentos. Desde el radicalismo, te imaginas, nos trae recuerdos imposibles de borrar. Y esto es una realidad. Por supuesto que a partir de hoy mismo ya estamos pensando en cómo hacer para afrontar todas las dificultades que seguramente vamos a tener como gobierno. Pero con la convicción y la certeza. Y el mensaje claro a la gente es que vamos a dejar todo realmente por llevarle otra vez un bienestar. Ese famoso bienestar general que nos decía el preámbulo, aquel preámbulo recitado por Raúl Alfonsín en el 83. Muchos caminantes que iban a recorrer la ciudad marcaban que no se vio un clima tan positivo desde la época de Recalde. Coincidís. Y la otra pregunta tiene que ver con lo que fue la diferencia en el día de hoy. Porque se hablaba de una elección muy renida y finalmente pudieron sacar un poco más de ventaja. Sí, sabíamos que había una gran bronca de la sociedad por lograr y tratar de lograr encontrar la persona que los represente. En la primera instancia, en las PASO, la gente optó por otras justamente opciones. En la que encarnaba Hugo Moro, que es fabuloso porque el trabajo que Hugo hace en la calle es muy parecido al nuestro. Estar cerca de la gente, el de Maxi Felice, que también un gran laburador de la política. El Consejo Liberante, de representar a la gente. Pero esta vez era lógico que Víctor era el único que podía hacerle frente a este aparato clientelar, fuerte. Bueno, sostuvimos las banderas en aquel momento de las PASO. Y estaba muy convencido que la gente no iba a acompañar en esta instancia general. Más vale que nos hace acordar los tiempos de ver ahí de Horacio Recalde, donde yo no era ni militante siquiera. Que fue un grito de libertad también de la gente, ¿no? De decir, bueno, no solamente tenemos que depender del justicialismo como único poder que nos puede gobernar en la ciudad. Sino que hay otras alternativas. Esta es una alternativa nueva, joven. Y está el compromiso de nosotros que tenemos que tener ante la sociedad de mantener esa unidad. En el espacio cambiemos para tratar de que justamente la gente encuentre desde la política, desde lo local, la verdadera representatividad. ¿Felicitaciones a Vitegar? No, la felicitación, mirá, tengo que agradecer a mi familia, pero por sobre todas las cosas que me bancó todo este tiempo de campaña. Una campaña dura, difícil, por el momento hasta compleja en algunas cuestiones de campaña, digamos, que no era del todo limpia. Difícil de aguantarla. Si no tenés la familia que te banque detrás, los amigos y la militancia. El agradecimiento a la juventud radical que me bancó siempre. El agradecimiento a los concejales que me bancaron siempre. Un gran grupo de militantes que la verdad que si los pongo a mencionar por nombre me voy a olvidar alguno y voy a cometer una injusticia. Y sobre todo a la gran mano de confianza que me dio Víctor Ayola para acompañarlo en este periodo. Y sin duda lo voy a acompañar con todas mis fuerzas. ¿Te quieren saludar por acá? Sí, mi señor. Gracias.